Las tendencias en decoración para jardines y terrazas en esta temporada es el uso de materiales mucho menos pesados que en épocas anteriores. Se utilizan elementos de materiales ligeros, materiales sintéticos tipo el patán sintético, materiales que son fáciles de limpiar, son low cost. En cuanto a color, hablaría principalmente de colores que se mimetizan con el entorno, los azules, océano, los violetas, a los verdes y luego siempre los neutros que son los que nunca fallan. Los sofás son creo la estrella de esta temporada. Algo que también se lleva mucho son los maceteros. Cobran fuerza, cobran peso, cada vez se colocan más de distintos materiales, de colores, iluminados. Las vajillas y manteles son todas aquellas que nos recuerden un poco a los motivos marineros, tipo rayas, colores náuticos, los azules, grisáceos, violetas, todos aquellos también que se refieran al exterior, al paisaje verde, a las montañas. Objetos imprescindibles para que decoréis vuestro espacio exterior esta temporada. Imprescindibles los farolillos, las velas, los candiles. Otro imprescindible serían las plantas, el tener verde a nuestro alrededor, verde con pequeños toques de flores, de color y demás, y haciendo hincapié en los maceteros. Y el tercero imprescindible para mí es el pequeño toque vintage al espacio. Esa pieza recuperada del desván que tenéis de los abuelos o de los padres, una silla colocada en vuestro espacio exterior, le da un toque especial.